El mercado está vacío El trabajo ya cesó El martillo del obrero Su bullicio ya paró Los que se enambran en los campos Terminaron su labor Todo aquí está en suspenso Es el retorno de Jesús Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar Los vagones de un tren sin guía Cruzan valles y ciudades Los aviones sin piloto Vuelan a la destrucción La ciudad está desierta En silencio se quedó Todo aquí está en suspenso Eso es el retorno de Jesús Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar El rey ya viene Oh, el rey ya viene La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar El rey ya viene Oh, el rey ya viene Aleluya Él nos viene a buscar ¡Oh, el rey ya viene! Gracias por ver el video.